Va. Vas a tener un blog en la mula. En la mula. ¿Y de qué temas vas a tratar? Es un blog de actualidad, donde hablaremos de política, de televisión, fundamentalmente de análisis político. Es un blog de opinión, es un blog de análisis, de mucho análisis y de mucha opinión. Me comentaron que tu primer blog decía la muerte de los blogs. Sí, bueno, es que hay unos que anuncian la muerte de los blogs mientras hay unos que mueren, otros que nacen. El mío nace recién. En la mula. En la mula P. ¿Y te representa algún reto el escribir un blog? Sí, bueno, creo que los blogs son una extensión de nosotros mismos. Y creo que lo que hacemos muchos, los que estamos haciendo algo de comunicación es justamente plasmar en los blogs aquello que no podemos hacer en otros terrenos. ¿Y de qué manera vas a plasmarlos? ¿Vas a poner videos? ¿Cómo vas a hacer? Todo. Multimedia. Tiene que ser no solamente texto, sino video, fotografía, composición gráfica. Tiene que ser un contenido rico, sabroso. El blog está para eso, para generar contenidos. Si no, los blogs mueren. Pero mientras sean interesantes, mientras se les pueda generar contenido de interés para los seguidores, yo creo que esto va a seguir para adelante. ¿Cuántos posts nos prometes a la semana? No, yo creo que lo mínimo que debería comprometerse una persona que quiera estar en la blogósfera es por lo menos un post diario. No tiene que ser muy extenso, tiene que ser más bien algo concentrado, inteligente. Basta algo pequeño, pero bien hecho. Y a eso apuntamos. ¿Qué temas te interesan más? Un poco de todo, ¿no? La vida en nuestra comunidad, nosotros vamos a... De alguna manera influimos un poquito dentro de nuestro entorno y en el blog nos visitarán aquellos que tengan interés en saber un poco más de cómo pensamos y qué ideas tenemos. ¿Va a ser muy personal, desde una visión muy tuya? Sí, no es un blog empresarial, no es un blog que pretenda ser un portal noticioso. Es un blog de opinión y de análisis. Yo creo que la gente reclama espacios de debate y espacios inteligentes. ¿Cómo manejarías los comentarios si, por ejemplo, hay un comentario que no te gusta mucho? Tiene que haber libertad siempre que exista respeto. O sea, bienvenidos todos los comentarios, a favor, en contra, pero no... Lo único que se pide es ciertas normas básicas de respeto. Con eso, bienvenidos todos. Y dentro del proyecto de la mula, ¿te gusta el proyecto? Se escuchó ya de él. Sí, sí, yo creo que es un grupo interesante los que vamos a participar en esto y con diferentes temas. Así es que la mula promete ser algo nuevo, algo provocador. Y ahí estamos.